¿Qué es el derecho al olvido digital? Nuestro ámbito de trabajo es de España y Latinoamérica. Dentro de todo este ámbito me he dedicado bastante a lo que es el derecho digital y dentro del derecho digital hemos visto lo que es los contratos inteligentes, los smart contacts, que es y va vinculado bastante con lo que les voy a hablar hoy en día, que son las NFTs o Non-Fungible Tokens. En castellano, tokens no fungibles. Prácticamente una NFT es un token criptográfico que almacena algo único, algo que puede ser auténtico y que no puede ser copiado ni duplicado dentro de una red. Hemos puesto como nombre a la charla la tokenización de la cultura porque es lo que están haciendo las NFTs. Estamos tokenizando diferentes formas de manifestar la cultura, ya sea el arte, la música, los videos, o sobre todo las creaciones digitales que hay a día de hoy en Internet. La foto que vemos ahí es el primer emoji de Vipel, un artista digital, que es para mí uno de los que más me gusta. Va relacionado bastante con esta construcción de este nuevo arte, de esta nueva forma de comunicarnos. Las NFTs utilizan, su base tecnológica es el blockchain. ¿Qué es el blockchain? Podemos, es un tema muy amplio, muy complejo, que podemos demorarnos toda una jornada hablando de este tema. Pero hoy más o menos solo les diré que el blockchain es una cadena de bloques que puede o deja a las personas transmitir información. He traído este dibujo para más o menos se puede entender cómo funciona esta red descentralizada de bloques. Dentro de este gráfico, bueno, podemos ver cómo funciona más o menos el blockchain, que es una cadena de datos, una cadena de compartir información. Obviamente, esta información es incorruptible, es inmutable, no puede ser corrompida por nada, es privada porque utiliza tecnología criptográfica y sobre todo es un software abierto, es un código abierto que puede ser manipulado, que puede ser convertido en otros proyectos y utilizado para diferentes formas, que es lo que se está haciendo a día de hoy. Las NFTs utilizan diferentes blockchains. Yo hoy, por temas didácticos, hablaré solo de la blockchain de Ethereum. Ethereum es una blockchain, hay muchas, hay muchas, muchas, pero, blockchain fue la pionera en establecer este estándar de NFT. Vitalik, un ruso, fue el que creó esta red. Es una red que, a diferencia de, por ejemplo, del Bitcoin, su software es un poco más manejable, se pueden hacer otros tipos de cosas, como las NFTs. Esta es la página de Ethereum, obviamente, es una organización que lo que busca es crear aplicaciones descentralizadas. Acuérdense de esta palabra, la descentralización. A diferencia de la centralización, las aplicaciones descentralizadas viven en ecosistemas digitales. O sea, no es uno solo, sino hay varios que pueden compartirse información unos con otros. El RC721 es el estándar que se utiliza para, para, para crear NFTs. Es el contacto inteligente. Ahí abajo podemos ver el software que está, es público, está abierto. Puede ser utilizado por cualquier desarrollador. Y, y puede representar activos digitales. O sea, es, es una forma de compartir activos digitales, de comercializar activos digitales. Ya sea una imagen, ya sea una, una foto, un video, una, una canción, un editorial de, de, de una periodista, o lo que quieran. Es que se puede tokenizar lo que sea. Cualquier cosa se puede tokenizar. Lo que ustedes puedan imaginar, se puede elevar a un smart contract. Y sobre todo, se puede monetizar. Se puede vender de una persona a otra, sin la necesidad de intermediarios, sin la necesidad de ese doble gasto que a veces hay de por medio, para que se genere una transacción. Todo empezó con los CryptoKitties. Los CryptoKitties eran, era un juego, como los Tamagotchis, que se intercambiaban gatos. Estos gatos eran transferidos, utilizando la red del blockchain, sin, sin que se conozcan unos a otros. Si no, yo quería transferir un gato, utilizaba la red y lo vendía. Y obviamente tenía una retribución por eso. ¿Pero qué son los bienes fungibles y los bienes no fungibles? Los bienes fungibles en derecho son las monedas, son cualquier cosa que se pueda intercambiar o que se pueda consumir, por ejemplo, la madera. Y los bienes no fungibles son una obra de arte, un dominio, un punto com, y un CryptoKitty, que es un gato ahí volador. Lo podemos ver. Actualmente tenemos toneladas de cosas digitales. Simplemente nunca las hemos tenido realmente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Fortnite? Fortnite, que es un videojuego que en el año 2018 facturó dos mil millones de euros en ventas de cómo se vestía, de cómo vestían a los soldados o a los muñecos. Tú pagabas a Fortnite por una chaqueta o por una mochila, pero estabas pagando a Fortnite y no estabas adquiriendo esa mochila o esa vestimenta para tu muñeco, sino estábamos dándole a una red centralizada nuestro dinero para que esa propiedad digital que estamos adquiriendo se siga manteniendo dentro de ese juego. No la podíamos sacar. Esto el blockchain lo cambia totalmente, ya que utilizando NFTs podemos transferir activos digitales de una persona a otra. Es decir, si yo compré una camiseta para mi muñeco, puedo venderla y esa camiseta puede ser utilizada en otra aplicación, en otro juego o en cualquier aplicación dentro de la red. Esto es un JPG de un artista llamado Bipel que fue vendido por 40 y pico millones de dólares en la subasta de Christie en Londres. Hecho por el artista Bipel, se llama Las primeras 50 mil imágenes. Es un JPG que contiene más de 5 mil imágenes. Obviamente si le ampliamos podemos ver cada una de ellas. Esta es la obra más vendida en la historia de la criptografía o del blockchain o del criptoarte. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que esto pasó exactamente en el mes de marzo de este año. Se creó un hype por la venta debido a su alto costo y como que llamó la atención a todo el mundo. Vimos que se estaba comercializando una imagen, un JPG. ¿Qué es lo que le hace qué es lo que le da valor a esta imagen? Es que fue firmada está firmada a través de la billetera electrónica de Bipel y su vida en su cuenta a la red de blockchain, a la red de Ethereum. La selló, la firmó y se subastó en ese precio. Eso como arte digital. Pero también hay otras cosas que se están tokenizando a día de hoy y que se están comercializando por otros tipos de artistas, como por ejemplo la banda de Kings of Leon lanzó su disco, uno de sus discos lanzó NFTs. Tú podías comprar una NFT con su disco a través de la página de OpenSea y es como que le estamos dando un cierto valor a cosas que tienen los artistas que nos gustan. Si hay un artista que me gusta yo puedo comprar algo de ese artista que me conecte más a esa persona. En este caso Kings of Leon que fue la primera banda lanzaron una colección de NFTs lograron recargar como 10 millones de dólares este es uno de ellos este es uno de los más baratos. Aquí podemos ver un marketplace este es OpenSea que se puede decir que es el marketplace más grande de todos. Esto es lo que se vendió esta imagen de aquí estas dos cerezas ahí está su precio que es 0.039 Ethereum que equivale a 157 dólares unos 140 euros y ya está ha sido duplicada por 355 veces o sea hay 355 personas que tienen esta imagen obviamente esto es toda una forma de ver cómo ha sido comercializada esa imagen cómo ha sido vendida por quién ha pasado todo eso lo vamos a ver más adelante pero hoy quería mostrarles cómo artistas musicales están tokenizando imágenes que se asemejan de una otra forma a su música. Belladonna es una banda de rock italiano que ha sido la primera banda en lanzar una canción a través de una NFT la venden en Ghost Market que es otro marketplace lo interesante de esto es de que te la venden con todos los derechos de máster de la canción es decir que si yo compro esta canción todas las regalías que generen la canción o todas las regalías que hayan sido generadas por la autorización ya sea en una película o en una plataforma las voy a tener yo al ser el dueño de esa canción esto abre un mundo nuevo ya que estamos quitando de por medio a las productoras musicales estamos quitando de por medio a los sellos discográficos ¿cómo? a través de una tecnología a través de las NFT o a través del blockchain ¿quién sabe si el de mañana más músicos se lanzan a esto? lo que sí es de que esta canción fue vendida por por 2.800 dólares tiene ya su dueño y la puedes comprar puedes ofertar puedes tú si realmente te gusta puedes lanzar una contra oferta y llevarle a tu a tu billetera electrónica la revista Time también se unió a este este mundo de las NFTs lanzó su su colección de portadas de revista como unas 20 esta es una de ellas que se llama Is Fiat Did está muerto el dinero fiat el dinero fiat es el dinero que imprimen los estados basados en el oro basados en cualquier activo que tengan es como que jugar de una otra forma con el crecimiento de las criptomonedas y decir bueno algún rato las monedas fiat van a morir y el dinero electrónico es el que va a ser utilizado para comercializar otra forma más de tokenizar diferentes tipos de cosas hemos visto una imagen hemos visto un accesorio de un disco hemos visto una canción esta es la portada de una revista y también se están tokenizando memes este es el Neon Cat que fue creado en el 2011 cuando no estaba todavía desarrollado esta tecnología pero fue creado y ha sido reproducido miles de veces es como un video es un GIF un video de YouTube que el dueño al ver que era un meme lo tokenizó y lo vendió por dos mil millones de dólares lo vamos a querer indicarles como se ve en su en su página esta es la página de Foundation esta es la imagen podemos ver su precio 300 de Ethereum que equivale un millón doscientos doce mil dólares les dije dos millones pero es uno pero bueno es un estupidez de plata este es el Neon Cat obviamente aquí tienen una visión de lo que es un marketplace con su descripción el historial de ventas a la derecha fue vendido al principio por tres de Ethereum y luego fue subiendo 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 que a día de hoy vale trescientos mil estamos hablando de un meme pero que es un meme a día de hoy el meme es parte ya de la historia del internet es quieran o no una forma de arte es una creación digital y hay gente que está pagando un millón por eso si no te suena esto de aquí o si te suena muy tal vez te haga mucho ruido porque digamos estamos diciendo ¿quién paga tanto por algo que yo puedo ir y descargarlo? es que cualquiera puede ir y descargarlo yo me lo descargué y lo puse en la presentación sin más pero ¿qué le hace distinto al NFT? que yo puedo decir yo soy el dueño yo tengo la firma del autor de esta imagen ¿cómo? a través de un NFT de un contrato inteligente es como el dicho este que dice no es lo mismo tener una imagen de la Mona Lisa que el lienzo de Da Vinci aquí podemos tener no un lienzo pero sí una imagen con el sello del artista o del creador digital que hizo esta obra ¿cómo lo demuestro? con la NFT pero ¿y qué puedo hacer con la NFT? ¿qué puede venderlo? el dueño lo puede vender el día de mañana no en uno sino en dos millones ¿qué más? este es otro meme que seguro que lo han visto que es el Disaster Girl una niña que como que un meme los memes dicen mucho o sea la cultura del meme a veces un meme te reemplaza un párrafo a veces si tú quieres decir algo o un sticker un sticker a veces dice más de lo que cualquiera podría interpretar o decirlo y este meme ha sido utilizado para qué sé yo mostrar alguna travesura o mostrar a alguien que está representando algo que se está destruyendo y no le importa Zoe Roth que es la que la niña que sale ahí que actualmente tiene ya veinte y pico de años dijo bueno le gustaba que su imagen sea utilizada dentro de internet para representar un meme cogió la imagen original la subió a NFT y la vendió por 500 mil dólares ¿qué hizo ella en su contrato inteligente? porque las NFTs que se hacen a través de contratos inteligentes se pueden estandarizar como tú quieras es decir yo puedo establecer que en el contrato inteligente que haga establecer un 10% de regalías es decir si yo que soy el creador de la imagen la vendo y ese comprador la vuelve a vender ese 10% de la venta siempre lo voy a recibir yo eso no pasa en el arte normal por lo general el artista vende el cuadro y quien sabe a donde va a parar ese cuadro con esta tecnología esto cambia un poco porque establecemos regalías tú puedes establecer el 10 el 20 el 30 y nunca vas a dejar de ganar mientras se siga comercializando ese arte ella estableció un 10% de regalías y también hizo de que los propietarios era su padre su mamá y ella todo eso puedes hacer en un contrato inteligente que también lo veremos luego cómo establecer estos tipos de términos dentro del contrato ¿qué más? este fue el primer tweet de Twitter lo hizo el CEO de Twitter Jack Dorsey y y se sumó a las NFTs y lo vendió hay una página que te deja vender tus tweets tú te registras con tu cuenta de Twitter y vendes el tweet que te dé la gana él lo hizo y lo vendió por una suma de dos millones de dólares más o menos y me dirán pero esto no es arte esto es un tweet puede ser pero el arte siempre va a ser subjetivo siempre va a depender del valor que le demos nosotros a una imagen a una frase de 140 caracteres o la historia que tiene detrás porque estamos hablando del primer tweet esto es parte de la historia del internet y eso lo convierte que tenga un valor especial un valor agregado porque recuerden que dentro para yo poder llegar a vender una NFT tengo que tener una narrativa de por medio y sobre todo una comunidad que esté detrás que quiera comprar lo que estoy creando en este caso estamos hablando del primer tweet que estoy seguro que tiene su valor porque es parte de la historia se tokenizó y se vendió lo que les decía en la entrada todo se puede tokenizar todo lo que te imagines la interoperabilidad de los NFTs permiten que que los tokens se puedan mover de un ecosistema a otro es decir que que si yo quiero vender una imagen que fue creada en un marketplace y la quiero vender a otro se puede trasladar hablando de imágenes y hace un rato les ponía el caso de Fortnite que todo el mundo ha metido mucho dinero ahí pero eso siempre va a estar ahí en las NFTs cambia todo esto porque lo que estamos creando es ecosistemas donde podamos crear valor monetizarlo y crear una transacción de ese valor esto no pasa en el internet de hoy porque el internet de hoy es el internet de la información toda esta interoperabilidad va a ser utilizado en el internet web 3.0 que es el internet del valor vamos a pasar del internet de la información al internet del valor como obviamente utilizando blockchain utilizando tecnologías descentralizadas aplicaciones que utilicen este tipo de estándares que de una otra forma pueden crear valor cualquier contenido digital la interoperabilidad de las NFTs es muy interesante porque hace que que los metaversos que lo vamos a hablar al final puedan se pueda crear una economía de valor dentro del internet como lo hago o como lo compruebo o como lo vendo o como lo compro a través de NFTs esto como como una como una breve introducción entonces creo que quede claro que una NFT es este token criptográfico que demuestra un valor único y sobre todo que puede ser comercializado que puede ser vendido sin la necesidad de intermediarios en el arte normal en el arte moderno se necesitaba a veces del notario para que venga certifique y dé sello de cualquier transacción o de cualquier venta que se pueda hacer esto quita a los notarios esto quita a los bancos esto quita a las productoras que hay de por medio o a la galería o cualquier burocracia que esté de por medio la quita para que pueda ser interoperable y para que yo pueda tener un acceso directo a mi comunidad o para que yo pueda tener una venta directa a mis a mis posibles clientes yo como artista yo creo que si hay formas de democratizar el arte yo creo que las NFTs es una de ellas porque permiten a los que los artistas persistan con su trabajo puedan vivir del arte puedan comercializar sus activos digitales y no solo artistas eso está para eso está hecho para creadores digitales hemos visto tweets hemos visto portadas hemos visto canciones cualquier tipo de activo digital que pueda tokenizarse se puede comercializar estamos democratizando la cultura estamos democratizando el arte como a través de una tecnología todo esto está en desarrollo si bien Ethereum es la que ya nos ha dado la red hay muchos proyectos más no es que solo Ethereum no es la única blockchain que puede ser utilizado para hacer NFTs hay muchas más yo como les dije a ejemplos didácticos he utilizado Ethereum pero hay muchas más ¿cómo hago una NFT? ¿qué necesito? para hacer una NFT lo primero que hay que hacer es tener una billetera electrónica hay muchas un wallet la más utilizada la más fácil de utilizar es Metamax la que yo recomiendo sobre todo porque nada te la descargas le agregas como un plugin a tu buscador de Google y y es tu billetera es tu billetera con dos tipos de claves una clave pública y una clave privada pública para ayudarte a ti en caso de que quiera transferir algo y privada para yo poder acceder a mi billetera ¿qué puede contener esta billetera? esta billetera puede contener criptomonedas y tokens es decir NFTs yo en mi billetera tengo un poquito de criptomonedas y también tengo mis NFTs yo creo que el día de mañana todos estaremos utilizando billeteras electrónicas sobre todo para poder intercambiar cualquier tipo de activo la billetera electrónica la vamos a encontrar en el donde se agregan los plugins en la parte de aquí como una extensión una extensión que va a vivir dentro de nuestro buscador dentro de nuestra página nos la descargamos la agregamos y ya la podemos ver ahí no tengo casi nada de Ethereum pero es porque le he gastado todo esta billetera es la que nos permite hacer transacciones es la que nos permite pagar es la que nos permite vender nuestros activos digitales es muy fácil de agregarla a la página no creo que no me quiero quedar en cómo hacerlo porque o si no lo googlean y lo ven pero no no tiene ninguna dificultad hoy voy a utilizar el marketplace de de horrible hay muchos marketplace hay el el open sea el foundation el super el super rar el nifty gateway hay muchos hay muchos marketplace yo he traído este de aquí porque creo que es uno de los más fáciles para crear una nft que en realidad todo esto está avanzando o sea cada vez es más fácil crear una nft lea de mañana será como cuando te creas una cuenta de correo electrónico pero hoy que está todavía en desarrollo que todavía estamos en una fase de construcción en esta tecnología hay cosas que pueden tal vez ameritar un poco de dificultad pero bueno estamos avanzando esta es mi plantilla de mi contrato inteligente esta es la página aquí podemos ver es un marketplace hay muchas cosas que se venden se vende de todo imágenes gits todos con su precio el precio lo pueden ver el precio lo pueden ver por ejemplo aquí esta imagen cuesta 0.45 web que es una moneda esta se está vendiendo en ethereum cuando hay un producto que se vende en este marketplace en una moneda tú puedes usar otra moneda para comprarlo o solo puedes comprarlo si tienes esa moneda no has dicho ahí había uno que se vendía por no sé cuántos web o no sé qué has dicho y luego había otros que se vendían por ethereum lo puedes comprar con cualquier moneda pero obviamente obviamente hay hay nfts que están como que subidas a la red de ethereum si está en ethereum solo puedes pagar con ether que es la moneda de ethereum pero si quieres comprar esa nft que está en ethereum coges tus bitcoins porque digamos que solo tienes bitcoins en tu dieta los conviertes de ethereum y lo compras ¿y cómo se hace esa conversión? ¿se hace en el propio marketplace? la hacemos así dentro de nuestro metamask esta no te aloja esta no puede soportar bitcoin metamask pero soporta otras con lo cual digamos que estás un poco limitada si ves este punto aquí donde dice canjear sí aquí puedes cambiar de una moneda a otra vale ya pueda decir digamos que cambies ethereum por por tesos o ethereum por cualquier otra moneda es que hay muchas hay muchas monedas sobre todo porque cada red de blockchain o sea cada cada blockchain tiene su moneda ¿y funciona un poco como las monedas de verdad en cuanto a que hay monedas con un valor superior a otras? en ethereum a día de hoy te cuesta 3.500 dólares ¿qué es? un cardano que se parece mucho a ethereum te cuesta un dólar 50 un bitcoin te cuesta 60.000 que es la más cara pero cada moneda tiene su precio es también una forma de meterse al mundo de las inversiones pero digamos que a ti te gusta que tú quieres es que aquí tendría que tener dinero fiat para poder comprar ethereum no lo tengo aquí tengo 0.34 no es nada vale no te preocupes no pero quería mostrarte que tú puedes comprar monedas aquí en tu billetera puedes cambiar puedes comprar y luego cambiar por otras y solo puedes comprar aquellos nfts que estén en las monedas que tienes o puedes cambiar puedes comprar tú cualquier nft pero si no tienes pero si no tienes la moneda con la que fue creada nfts la cambias por la moneda que fue hecha nfts y la compras vale eso era gracias te quería mira esta vale 181 dólares y tiene esta moneda y tiene esta moneda wet que seguro que si la hay aquí es porque la soporta metamask pero que nada si tú quieres comprar esto compras de ethereum intercambias y compras esto aquí el dato de comprar tú compras esto y enseguida se va tu billetera electrónica entonces tú en tu billetera electrónica almacenas monedas y almacenas tokens y puedo enviarte yo también una o sea sin la necesidad de hacer un pago te puedo enviar a tu billetera yo una imagen a través de aquí todas las los marketplaces tienen este apartado de 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 create que es crear aquí entras y este marketplace te da tres tipos de 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 blockchains para poder crear tu nft ethereum flow y tesos cada uno tiene su moneda por ejemplo la moneda de ethereum es el ether la moneda de flow tendrá también su moneda y la de tesos es la se llama tesos también la moneda utilizaremos esta vez para explicar la red ethereum que como les dije al ser la primera es la que está más desarrollada y es la que tiene más opciones para poder ir alternando este contrato inteligente con el que vamos a crear nuestra nft para empezar te da dos tipos de 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 opciones de la venta de de tu nft es decir puedes venderla como un single o sea como una sola pieza o puedes crear múltiples es decir si yo quiero crear una colección de una imagen que esa imagen tenga diez copias pongo múltiple y vendo diez copias recuerden que una uno de los valores del arte es crear escasez si creamos escasez creamos le damos valor al arte o le damos valor a cualquier activo ese es el objetivo también de las nfts crear un tipo de 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 escasez para que la gente quiera tener eso que 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 sólo tú que sólo tú lo tienes ahora haremos un single aquí estamos ya dentro de nuestra plantilla de contrato inteligente nuestro smart contact nos da la opción de subir un png un gif un mp4 un mp3 un jpg cualquier archivo obviamente que tenga su máximo tiene un límite de peso escogemos uno yo aquí elegiré un jpg de mi gata es una foto de mi gatita y y aquí al lado derecho vamos a ir teniendo como que una previsualización de cómo se va a mostrar nuestro nft en nuestro en el marketplace hay tres tipos de venta del nft puede ser a precio fijo tú estableces un precio como estamos utilizando ethereum si ponemos que vale un ethereum la foto la foto de mi gata va a valer tres mil novecientos dólares muy caro nadie va a comprar eso pero se puede poner menos de un ethereum si ponemos cero punto cero uno treinta y nueve dólares mi más accesible no sé si alcanzamos a ver ahí el precio pero cero punto cero un ethereum treinta y nueve dólares es lo que va a costar nuestra imagen una sola en un precio fijo si queremos que se abran ofertas que nos hagan ofertas de nuestro nft ponemos esta opción y y a la mejor oferta tú puedes vender tu nft aquí normalmente no estableces un mínimo porque vas a ir teniendo ofertas sobre lo que estés vendiendo y también hay la posibilidad de crear como que una venta programada es decir una venta que que dure un día y el que haga la mejor oferta en ese día se vende esto lo hacen mucho los los que ya saben que van a vender las las nfts o o gente muy famosa o gente que tiene su comunidad muy grande porque lanzas una nft que dura un día y en un día tienes que tirar ofertas porque yo quiero la nft voy a estar tirando mi mejor oferta mi mejor oferta y al final del día cuando se expire la venta la mejor oferta se queda con la nft aquí podemos establecer un mínimo el mínimo el mínimo del costo acá obviamente cuando empezaría y cuando expiraría podemos establecer siete días o los días que nosotros queramos esta vez lo seguiremos viendo la otra parte con el precio fijo aquí te da dos opciones utilizar el contrato rc721 o utilizar la blockchain de rarible que es una blockchain que está dentro del propio marketplace que no te cuesta nada si creas una nft pero si creas con el contrato rc721 vas a tener que pagar gas que es el gas el gas es el costo de nuestra transacción siempre va a depender el día que lo hagas la hora esto varía siempre un poco pero más o menos a veces estamos pagando bueno ahora tal vez puede ser que sea un poco más pero hace unos cuatro meses por cada nft se estaba pagando un gas más de entre 20 y 30 euros siempre va a depender el peso el peso de la que tenga el archivo aquí se abre un debate muy grande que es el tema de cuánto consumo energético está causando las nfts mucho no es una tecnología amigable todavía con el medio ambiente está lejos de ser una tecnología sostenible pero creo que a futuro es el mejor ejemplo de una tecnología que puede ser amigable para el medio ambiente sobre todo por el manejo de los recursos a día de hoy no a día de hoy crear una nft sale poco caro para el medio ambiente y hay una huella ecológica importante esto es un tema que se debe hablarlo se debe criticarlo pero bueno hoy nos centraremos más en cómo se hace una nft si yo utilizo el contrato rc obviamente tengo que poner el nombre de mi de mi nft el símbolo que voy a utilizar los símbolos en blockchain por ejemplo el símbolo de bitcoin es bt el símbolo de ethereum es dth el de cardano es dada tú tienes que crear un símbolo probablemente para una mejor interoperabilidad una descripción de lo que estás vendiendo y un un url corto para efectivamente enviar a alguien o la persona que tú quieras de cnft llenas todo esto y acá a la derecha te va a salir como que la previsualización de lo que estás haciendo yo no voy a crear una nft ahora de la foto de mi gata pero voy a hacerle utilizando la blockchain de rarible que no me cuesta nada porque lo interesante de este marketplace es de que te da el chance de que el que tenga que pagar por el gas sea la persona que va a comprar si ahorita creo en una nft gratis y el que me va a comprar es el que va a tener que pagar el gas ponemos el nombre de nuestro nft pongo el nombre de mi gata una descripción no sé mi gata antes de atacarme que era lo que estaba haciendo los royalties esto es lo que les hablaba al principio es para mí algo súper interesante que te da la posibilidad de que tú nunca dejes de ganar mientras se siga comercializando tu nft el 10% puedes poner aquí hasta el 30% es decir que si el día de mañana esa persona está vendiendo ese nft yo estoy recibiendo regalías del 30% de esa transacción que se está haciendo como artista puedo tener la posibilidad de siempre ganar por la comercialización de mi obra y también puedes poner otro tipo de cláusulos a este contrato inteligente por ejemplo aquí puedes poner otras personas que van a ser dueñas de esto puedes también poner un texto alternativo acá arriba también te da la opción de que si tú compras la nft a través de una clave digital me lleve a algo exclusivo digamos cuando les mostraba la nft de la banda de kings of leon si tú comprabas una nft ellos te daban como que un ticket de uno de los conciertos que tuvieron alguna vez es como que darle alguna exclusividad a la persona que está comprando tu nft aquí tienes que poner un código o un enlace que te lleve a a ese material que se va a desbloquear con la compra de la nft una vez hecho todo esto creamos el item y ya está ahí está subiéndose a la red está como que materializándose en en el blockchain ahí se abrió mi billetera electrónica como pudieron ver con todos los metadatos del archivo que acabo de subir y me da la opción de firmar porque estoy haciendo un contrato recuerden que es un contrato inteligente firmo con mi metamask recuerden que acá arriba estoy con la billetera electrónica que se llama metamask firmo la aprobación y ya tengo mi nft para que se vea mejor ahí está eso es todo podemos observar como a la parte derecha tiene su nombre su precio una descripción el dueño que es CB1 que es la página que tengo yo historial no tiene historial porque no ha sido todavía comprado con nadie pero esto se podrá ir llenando conforme las transacciones que se hagan y ya está esa es una forma de crear una nft a través de un marketplace sencillo como horrible pero que como hay más marketplace prácticamente ustedes pueden experimentar en otros y es casi lo mismo o sea no no piensen que si se van a foundation o si se van a otra página va a cambiar algo puede ser que cambie algo pero el formato es el mismo o sea aquí me voy estos son mis nfts aquí ya tendría bueno demoro un poco pero ya tendría que aparecer mi nft de la gata y eso con cuanto con la creación de tu nft como ven es un proceso sencillo un proceso que puede variar dependiendo del marketplace obviamente lo hemos hecho con una red que no teníamos que pagar gas pero si hubiésemos tenido que utilizar la red ethereum y pagar gas es nada más que llenar otros datos dentro de de ese pop up que se abría del contrato de ethereum que no es nada ahí solo te da la opción de pagar los 20 30 euros que te cueste el gas y ya está subido a la red ethereum estaría listo para ser comercializado te doy una pregunta porque hablabas de que red avall podías conectarte con tezos y en este caso por ejemplo porque es verdad que todo el impacto que tienen las nfts y ethereum pero tezos supuestamente es mucho más limpio a nivel de gas y el impacto ecológico que tiene mi pregunta es si cuando tú lo colocas ponle que de gas de ethereum es muy caro tezos tendría que ser mucho menor o no en cuanto con el precio no eso no tiene nada que ver el precio a donde se va ese dinero ese precio es estamos pagando a los verificadores de la transacción que se ha hecho a subir la nft pero el precio no tiene nada que ver con la huella ecológica que está creando la nft es una forma como que en el bitcoin se llama de pagar a los mineros si yo te vendo a ti un bitcoin tengo que pagar una transacción muy poca a los mineros para que verifiquen la transacción que yo te estoy haciendo a ti pero no tiene nada que ver con el consumo energético que se hace al realizar esta transacción de eso sí que consume menos energía igual que cardano pero no es que no hay una diferencia tan grande todavía para decir que está marcando la diferencia de no crear esta huella ambiental como un dato cuando tú has creado este gato en este nft de tu gato es como si hubieses encendido una bombilla y ahora ya estuviese encendida o de que estamos hablando con la huella digital para dimensionar a ver ahorita mi gato o mi nft está en la red y va a permanecer ahí por el resto de la vida pero no sé a qué te refieres con que la bombilla esté encendida yo prendo una bombilla y empiezo a gastar energía ya me voy de cáncer la dejo prendida y gasto energía del mundo ese gasto no se hace cuando está subido se hace cuando yo hago la transacción o sea cuando creo la nft si está ya en la red no está consumiendo energía pero si el día de mañana tú me compras mi nft ahí se va a generar el gasto ecológico o sea lo que les explicaba cuando veíamos el tema del blockchain el blockchain lo que hace es transferir datos a través de una forma criptográfica las nft lo que hacen es que esa transferencia de datos se pueda adaptar a un contrato inteligente que yo pueda establecer cláusulas que pueda poner regalías que pueda poner una descripción que pueda subir una foto y el blockchain lo que nos ayuda es a que a generar esa transacción si el día de mañana yo quiero vender esa imagen es lo interesante de esta tecnología que nos permite monetizar nuestras creaciones o nuestro arte utilizando una tecnología sin la necesidad del estado sin la necesidad de nadie solo de la red pero el tema este del consumo energético yo creo que es un punto que todavía es la negativa más grande que tiene el bitcoin las criptomonedas las nfts la red ethereum ocupaba la misma energía que todo ámsterdam este año o que todo la ciudad de uvae es un gasto energético importante que tiene que ser trabajado y que ya está siendo trabajado hay redes como cardano yo creo que cardano es la red menos destructiva en cuanto al medio ambiente porque no consume tanta energía para generar transacciones porque hay dos tipos de transacciones por prueba de trabajo o por prueba de transacción la que consume más es la prueba de transacción porque si yo subo algo a la red para que esto sea aprobado un montón de nudos tienen que aprobar la transacción pero en cambio si subo una prueba de trabajo solo el que esté más cerca cuando veamos el mapa de la red descentralizada el que esté más cerca aprueba y ya no necesito de tanto es un tema que es muy complejo es como ponernos ahorita a entender el internet el internet no lo entendemos pero lo utilizamos igual pasa con el blockchain no lo entendemos tanto pero yo creo que el día de mañana lo vamos a utilizar a cuesta de qué de consumir lo mismo que toda una toda una ciudad en términos de energía o que no eso tiene que cambiar tiene que cambiar porque si no no es sostenible la tecnología pero para que quede claro es el consumo se hace siempre el rato de la transacción una vez subido ahí está eso permanece ¿cómo promueves luego tu NFT? ¿cómo te aseguras o cómo intentas conseguir venderlo? y la segunda pregunta ¿hay algún tipo de comisariado o algún tipo de estándar de calidad dentro de de la web que que observe y mantenga un nivel mínimo de seguridad y de contenido también de calidad de contenido? A ver bueno son muy buenas preguntas la verdad yo creo que es a ver sobre todo no quiero que piensen que al yo mostrarles estas cuentas millonarias por las que se ven los NFTs y le de mañana vas a lanzar una tuya y te vas a ser millonario esto no es así esto funciona porque obviamente si tú vas a lanzar tu NFT como artista o como creador digital es porque tienes una comunidad de seguidores una comunidad que está siguiendo tu trabajo que le gusta tu trabajo aunque sea pequeñita aunque sea muy una comunidad de muy poca gente pero si a esa gente le gusta tu trabajo le gusta tu arte ¿por qué no se va a gastar 30 euros en tener algo tuyo? que el día de mañana esos 30 euros puede convertirse en mil como ha pasado por ejemplo con lo que pasó con los CryptoKitties o con los CypherPunks que fueron NFTs que no valían nada y que hoy ahorita comprar una de ellas es imposible para el bolsillo común pero tú para vender tienes que tener tu tu comunidad o sea alguien que vaya a generar esa sensación de escasez como es en el arte normal como es en el arte tradicional o sea se maneja por escasez mientras menos copias hay más valor tiene ese arte o si hay de fondo esa narrativa que tiene por ejemplo cualquier imagen yo cuando a veces algún día me fui a un museo y vi un cuadro con tres pincelazos ahí que era un cuadro que valía millones que lo puedo hacer yo pero detrás de ese cuadro hay una narrativa hay alguien que pintó eso y que lo vendió a un museo importante y que ese museo le vendió a otro museo o que el artista que hizo esos tres pincelazos fue no sé su última obra entonces ese valor que se le da esa narrativa de fondo que hay hace que compres o que el arte genere valor eso por un lado por el otro en cuanto con la seguridad es un tema que también está todavía en debate yo creo que la propiedad intelectual aquí se ve en juego si obviamente estamos hablando de seguridad criptográfica para cuidar tus activos y se han hecho experimentos de gente que ha cogido el JPG de la Mona Lisa y la ha vendido en NFT no la ha vendido la ha tokenizado esto lo puedes hacer tú en OpenSea en OpenSea cualquiera se puede registrar y crear una NFT o en Rarible como yo lo he hecho pero hay páginas hay Marketplace que están que son parte solo artistas e invitados o sea que si tú quieres ser parte de ese Marketplace te apuntas como artistas ellos analizan tu trabajo y si va conforme a los parámetros que ellos les gusta te aceptan y pueden vender ahí tu arte una de esas creo que es super raro que es solo con invitación pero bueno que hay también estas de OpenSea que se ve de todo hay de todo y de seguridad yo creo que la seguridad que tú tienes al tener tu NFT es la dirección que se almacena la dirección de los metadatos que se almacena en tu billetera electrónica esa dirección es la que te permite venderla o transferirla no hay más claro por ejemplo eso lo ves en otros lugares como que se ha impreso se ha convertido en ropa se ha convertido en materiales físicos el tuit que has mostrado quizás es más difícil verlo en la calle pero una vez lo posees como NFT ¿puedes reclamar a toda la gente que lo está utilizando comercialmente de forma física? no no pues porque es como que vuelvo siempre a lo mismo yo digo en el mundo del internet que es un mundo tan viral tan grande te puedes encontrar de todo y este gato lo ves es que lo veo una vez al mes ¿sabes? cuando abro el Facebook y veo que alguien lanza un meme con eso o con la chica esta del Disaster Girl y ponerte a reclamar cosas día a día es que no lo vas a hacer no lo vas a poder pero lo que sí te sirve es de que si el día de mañana se está creando una NFT con el archivo que tú has creado tú puedes reclamar para que eso sea eliminado hay una página que se llama Etherscan que escanea todos los activos para que no se hayan duplicados hasta el día de hoy no ha habido ningún juicio que reclame la propiedad intelectual de otro NFT pero que que pasa igual en el arte tradicional que la la Mona Lisa la tiene mi padre en su oficina pero el lienzo de Da Vinci está en el obrer y lo que vale es el lienzo aquí lo que vale es el sello que se hizo en la red el sello criptográfico la NFT demostrable con tu billetera el tweet de Jack Dorsey si yo lo compré significa que Jack Dorsey me vendió con su billetera electrónica y que lleva la firma de él y aquí se abre todo el mundo porque en el metaverso se están haciendo galerías para que tú entres y puedas ver el arte de otras personas que si tú eres un coleccionador tú puedes invitar a todo el público para que vean tus obras que son tuyas y que tú las puedes demostrar con tu billetera ya después de haber visto cómo se crea una NFT tenemos muchas páginas como como Sonrarible OpenSea y Superior que podemos utilizar si quieren saber de datos más técnicos para para saber cómo funciona las NFTs les recomiendo la Biblia de OpenSea la Biblia te habla de todos los datos técnicos y operativos de la red y ya está esto va a ser el principio del metaverso donde todos podamos compartir nuestras imágenes así como hay arte que ha sido creada con pincel arte que ha sido creada con una tablet hay arte también que está siendo creada por algoritmos estos son los que son diez mil avatares de simios así como lo ven cada uno con su raza cada uno con con algo distinto lo compró Stephen Curry el basquebolista y lo tiene en su Twitter Steve Aoki también ha comprado uno por 180 mil y pico de dólares y lo tiene como perfil Kaigo el DJ también lo hace ¿por qué pongo esto de aquí? porque el día de mañana Twitter va a verificar NFTs en forma de avatares para que tú puedas de una otra forma como que decir que este soy yo a pesar de ser un avatar o a pesar de ser un simio pero este esto soy yo y esto es mío esto abre y con esto termino a a un mundo que es el metaverso que es la web 3.0 el internet inmersivo en el que se van a utilizar las NFTs para poder comercializar para ese internet de valor que se va a crear a través de las NFTs venderemos compraremos y viviremos muchas personas sobre todo los artistas y sobre todo los creadores digitales nada de esto hubiese pasado a día de hoy todo esto está pasando por la transformación digital que sufrimos gracias al COVID esto hubiese pasado en el 2030 todo esto que estamos viendo las NFTs o en el 2040 pero que pasó que el confinamiento nos encerró y nos transformó en seres digitales en en esa cultura digital que estamos viviendo ahora tan necesaria para poder sobrevivir nos encerraron y vimos que podemos subsistir en un mundo digital y a raíz de eso se está creando el metaverso para que no salgamos de nuestra casa y para que todo se pueda negociar sin la necesidad de esa persona de por medio sin la necesidad del Estado sin la necesidad de un banco del notario o de ese doble gasto y que pueda ser algo directo a directo con la gente lo que he dicho la forma más clara de que se está democratizando el arte y sobre todo la cultura y cuando se cree el metaverso creo que veremos la forma más clara de esto de aquí el arte es arte y siempre ha estado disponible en casi todas las formas delimitadas y las NFT son una muestra de ellos muchas gracias y las